El clásico entre Novak Djokovic y Rafael Nadal con 14 años de historia, 55 partidos entre ellos, una serie 29 a 26 en favor del serbio, imaginarán que deja una cantidad de datos impresionantes en la que sería muy fácil perderse, por eso quiero solamente rescatar algunos para que me ayuden a pintar lo que ha sido la historia entre ellos y por otro lado lo que puede llegar a verse el próximo domingo. Si tomamos los primeros 18 partidos Rafael Nadal ganó 14, pero si tomamos los últimos 18 fue Novak Djokovic el que ganó 14, es verdad estamos en París y esto es Roland Garros, Nadal va en búsqueda de su triunfo número 100 pero que perdió dos partidos y uno de ellos ha sido justamente contra Novak Djokovic y que en polvo de ladrillo en general de los últimos cuatro enfrentamientos Nadal ganó tres, esto hace que sea un duelo realmente espectacular y a diferencia de los clásicos de otros deportes y de otros equipos y clubes que lo que se mantiene son los colores que identifican a un club y a otro, los jugadores ya no son los mismos, los técnicos tampoco, es decir los equipos cambiaron totalmente, acá con lo único que nos vamos a encontrar es con los mismos protagonistas evolucionados a lo que fueron aquellos primeros choques, pero que claramente en estos últimos enfrentamientos hay un circuito armado por Novak Djokovic que le es muy natural y que a Rafael Nadal le ha sido muy difícil de romper, trataré de explicar el mismo. Novak Djokovic por la manera en que él tiene de agarrar su raqueta, el drive cruzado es mucho más natural, es mucho más fluido y mucho más constante y tiene a diferencia de otros jugadores con el revés la enorme capacidad de administrar el juego, puede jugar muy cruzado exigiendo a Nadal a la carrera con su drive, si de ahí Nadal no sale largo, no sale fuerte y cerca de las líneas, Djokovic ya lo empieza a tener enganchado, le empieza a jugar con el revés paralelo otra vez, en este caso poniéndola a Nadal a correr sobre su propio revés y si el español sale cruzado va a jugar al drive de Djokovic, si sale paralelo Djokovic como decíamos como gran administrador que es desde ese lado puede volver a jugar cruzado o puede volver a tratar de sacarle tiempo jugando por la paralela. Un circuito sumamente interesante que para Djokovic suele ser más natural que para Nadal, Nadal se verá en el desafío de tener que jugar con una gran velocidad y con una gran proximidad también a las líneas y con una enorme profundidad para tratar de romper justamente ese circuito al que estoy tratando de hacer mención. Pero como grandes trabajadores que son incansables por cierto y que dejan durante la semana la piel, los domingos hacen lo que más le gusta y eso es competir y desafiarse.